El VIH parecía una pandemia mortal cuando comenzó a extenderse por todo el mundo en la segunda mitad del siglo pasado, pero las cosas han cambiado. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad que desarrolla el virus cuando daña el organismo. Gracias a los nuevos tratamientos retrovirales, las personas que detectan el VIH a tiempo no van a pasar a una fase SIDA. Si analizamos la situación del VIH en Palencia, vemos que el perfil de los enfermos varía y que no hemos mejorado como nos gustaría. Tenemos los mismos casos año tras año desde hace 10. 4.000 nuevas personas descubren que tienen VIH todos los años en España. Eso supone 10 nuevos infectados diario. Es una pasada de cifras. Entonces, ¿nosotros estamos mejor? No, yo creo que no. Las nuevas infecciones tienen un perfil de gente muy joven. Mientras la ciencia médica avanza para reducir el impacto de esta enfermedad, la sociedad parece haber bajado la guardia. No se habla de infecciones de transmisión sexual, no hay campañas, no hay información. Intentar incluir en el currículum de los estudios, en los centros de formación, por ejemplo, esta educación afectiva o sexual. Aún queda mucho por hacer, sobre todo en el ámbito educativo, para concienciar sobre prevención y especialmente para luchar contra la estigmatización de estos enfermos. Como que llaman ellos de alto riesgo. Igual... Igual...